Buenos días seguidores de autosdeprimera.com, estamos acá en nuestra exhibición de nuestro nuevo vehículo, el Kia Coris, nuestro buque insignia de la marca Kia. Como pueden ver las luces son todas tipo LED, tanto las exteriores como las interiores del vehículo. Las luces, estas partes de acá son robotizadas, ¿eso qué significa? Cuando el vehículo está quieto, las luces se expanden y a medida que vamos avanzando en velocidad, las luces van cerrando el ángulo y nos va mostrando mayor proyección. También en el momento que el vehículo se mueva, para derecho o para izquierda, las luces van a girar un poco para que tengamos siempre visibilidad y podamos ver los puntos ciegos. Acá tenemos sensores de sonido que nos van a indicar que si se nos acerca algo va a sonarnos adentro un pitico donde nos va a indicar que tenemos algo al frente. Acá tenemos la primera cámara delantera, una de las cuatro cámaras que maneja el vehículo, puesto que nuestro vehículo maneja cámara adelante, cámara para atrás y cada una en cada espejo. Eso nos va a dar una visión de 360 grados, que nos va a servir tanto para parquear como si vamos manejando podemos mirar fácilmente si tenemos un volardo, un obstáculo, hay alguna profundidad en la carretera. Nosotros como seres humanos tenemos una visión más o menos aproximada de 120 metros de distancia. Nuestro vehículo tiene una especie de radar que nos indica una distancia aproximada de 170 metros, el cual nos va a decir si va a pasar algo, si adelante hay un objeto, alguna persona, para que tengamos precaución. Como pueden ver tenemos rim 18, es un rim bastante bonito, ya con un excelente diseño cromado. Nosotros manejamos el vehículo, como pueden ver, ahí está en una distancia normal al piso. Tenemos suspensión multi-link tanto adelante como atrás para que sea un carro súper suave y además de eso tenemos la opción de tener suspensión de aire. ¿Esa suspensión de aire cómo funciona? Si el carro va a menos de 40 kilómetros por hora, nosotros desde la cabina, que más adentro se los mostraré, tenemos un botón donde podemos levantar el vehículo unos 30 milímetros. Cuando pasemos el terreno difícil, oprimimos nuevamente el botón, el carro se va a bajar a normal, al piso, y si aparte de eso, pasamos de 110 kilómetros aproximadamente, el carro se va a volver a bajar otros 15 milímetros, para que nos dé mayor estabilidad y mayor rapidez. Es un vehículo entre lo clásico de Mercedes, podemos decirlo así, o lo deportivo de BMW. Acá lo podemos ver por la doble salida de nuestros exhaustos, eso nos da un aire deportivo. Tenemos los sensores también de sonido, la otra cámara que les contaba, de las cuatro que tenemos, nuestras luces en LED, ¿sí? Y adicional a eso, tenemos en esta parte y en esta parte, un radar. Ese radar, ¿qué nos va a indicar? Si un vehículo, una moto o algo se nos acerca más o menos a 30 centímetros del vehículo, más o menos a esta distancia, los espejos, que más adelante lo veremos, tienen unos triangulitos. Esos triangulitos se van a empezar a iluminar. Si de casualidad nosotros no alcanzamos a ver los triangulitos, el cinturón de seguridad va a vibrar y nos va a indicar que algo nos está pasando. Nosotros tenemos nuestra llave inteligente, ¿sí? Con esta llave podemos controlar también la apertura del baúl. Adentro también tenemos un botón especial para que lo podamos abrir o cerrar, pero les voy a indicar cómo lo podemos hacer. Ahora, sostenemos y nuestro baúl va a abrir automáticamente. Nuestro vehículo tiene el sistema que si la puerta queda mal cerrada, automáticamente se van a cerrar. Como pueden notar, es un vehículo bastante elegante por dentro. Nuestros acabados completamente en aluminio nos dan un toque elegante también. Toda nuestra covinería es en cuero, toda nuestra parte de acá arriba es en cuero. Es una excelente presentación. Las puertas, todas las puertas vienen en cuero con sus detalles en aluminio. Nuestro timón viene en cuero y el timón, así está en cuero, viene con calefacción. Tenemos una caja de cambios análoga, ya es una caja de cambios que no necesita de cables. Es una caja tipo joystick que manejamos de ocho cambios hacia adelante secuenciales. Es excelente, es excelente la respuesta del vehículo. Nuestro vehículo tiene motor 3.800 de 294 caballos, motor V6. En el tablero podemos subir la letra, bajar la letra, cambiarle el color, cambiar la textura. Podemos hacerle absolutamente todo. Por lo general los computadores de a bordo vienen acá en la mitad, pero nosotros si queremos podemos expandirlo en todo el tablero o lo podemos ver reflectado con este display en el vidrio de adelante. Nos va a indicar varias cosas, si hay una curva, velocidades, absolutamente todo lo que queramos. Esto es lo que les decía el radar de atrás, que si se nos acerca un carro a 30 centímetros, nos va a empezar a vibrar el cinturón. Bueno amigos de Autos de Primera, espero que les haya gustado nuestro vehículo Coris. Como pueden ver es una excelente, excelente opción de vehículo. Los esperamos y los invitamos a que visiten nuestras vitrinas y lo adquieran sin ningún problema. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.